...Galicia sigue ardiendo, hay 60 fuegos activos y la situación mejora muy poco a poco. En Pontevedra las llamas no amenazan ya a ninguna casa, pero las mayores complicaciones se trasladan ahora a Aurense. La cifra de muertos se eleva ya a 4, la Junta habla de terrorismo incendio. Y el fuego en Galicia ha saltado al Bierzo. Estas llamas en Sobrado sorprendieron anoche a los equipos de extinción. En León ya había otros tres incendios activos, por lo que toda la provincia está en nivel 1 de peligrosidad. Hay otros dos incendios ahora mismo, en Gilbuena, en Ávila y en Pereña, en Salamanca, pero la evolución es favorable. Buenas tardes, el tiempo está ayudando a los equipos de extinción. Son 330 efectivos trabajan contra el fuego solo en nuestra comunidad. El azote de las llamas, sin embargo, no nos quita de mirar un día más a Cataluña. Hace una hora y media, la juez decidía dejar en libertad al jefe de los Mossos. El mayor trapero no ingresa en prisión, como pedía la Fiscalía, por un delito de sedición, pero sí se le retira el pasaporte. Y estas cartas, las que han cruzado hoy los dos gobiernos, posponen la aplicación del 155. Puigdemont no responde con claridad al requerimiento del gobierno y Moncloa le da un nuevo plazo hasta el jueves. El señor Puigdemont tiene una oportunidad de rectificar, de ser claro, de volver a la legalidad y de formular sus planteamientos donde radica la mediación en nuestro país, que es el Congreso de los Diputados. Y no uno, sino dos informes nos alertan hoy de que la pobreza sigue encarnada en un amplio sector de nuestra sociedad. Casi el 28% de los españoles, 13 millones de personas, se encontraban en riesgo de pobreza el año pasado. 567.000 en Castilla y León. Las cifras se reducen, pero la Red Europea de Lucha contra la Pobreza alerta de que hay colectivos que no mejoran. El 20% de la población que más cobra, cobra 6,6 veces más que el 20% de la población que menos cobra. Hay muchísima desigualdad. La lista de espera quirúrgica bajó un 14% entre julio y septiembre. El descenso se notó en todos los hospitales, también en el del Bierzo, donde la espera se ha cortado una semana. El consejero cree poder cumplir con el objetivo del plan Pericles, por debajo de los 25.000 pacientes al terminar el año. Nueve personas murieron y 30 resultaron heridas en la explosión de Gaspar Arroyo en Palencia. Fue hace 10 años y hoy ha comenzado el macrojuicio civil. Es la última esperanza de los afectados para depurar responsabilidades después de archivarse la vía penal. Gas natural contra la que se han presentado 80 demandas niega que la fuga en una válvula provocara el accidente. El agua ha empezado a caer esta tarde por el oeste. El huracán Ofelia está dando la vuelta al mapa, aleja el anticiclón y hace bajar las temperaturas. Lluvia y ambiente más fresco en general para el día de mañana. Galicia sigue ardiendo como una tea. A esta hora, nueve fuegos continúan amenazando distintas poblaciones. La situación mejora lentamente en las zonas donde ha llovido, en las de costa, mientras que en el interior sigue siendo muy complicada. El número de fallecidos se eleva ya a cuatro. El último, un vecino que se cayó cuando intentaba apagar las llamas que cercaban su vivienda. El presidente de la Junta responsabiliza de todo al terrorismo incendiario. Interior ya investiga quiénes están detrás de estos fuegos. El humo se ha tragado el cielo gallego y complica las labores de extinción. En Orense y Lugo no ha caído ni una gota. Algunos brigadistas llevan más de 15 horas luchando contra las llamas. Todavía nueve focos amenazan a la población en estas dos provincias. Muy bien contigo en este momento. Es que no tenemos medios para poder sofocarlo porque tampoco hay agua. Mucho aire, mucho lume, entonces mucha maleza. Muy complicado. En Pontevedra la lluvia ha echado una mano. Se han sofocado los incendios más peligrosos. Los 400 desalojados de Vigo ya han vuelto a casa y mañana se reanudarán las clases. Muy nerviosos, muy desesperados. Mucho fuego, mucho humo, no se respiraba. Han muerto cuatro personas, entre ellas dos vecinas de Chandebrito, en Nigrán. Huían en esta furgoneta de las llamas, pero les alcanzaron. Galicia está harta de los incendiarios que de forma continuada y constante atacan nuestro patrimonio y ahora también nuestras vidas. Desde el jueves se han registrado más de 200 incendios en Galicia. Hoy han superado los 100. Han ardido espacios de alto valor ecológico como Sancares o Courel o la Ribeira Sacra. Hoy Mariano Rajoy ha presidido la reunión de coordinación del operativo que trabaja en la extinción de esos fuegos en Galicia. A su lado estaba el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó. Después Rajoy se ha desplazado al centro de control desplegado en Pazos de Borbien, también en la provincia de Pontevedra. Yo he dado inscripciones hoy a la Guardia Civil y Policía que hagan el mayor esfuerzo de que sean capaz para detener a las personas que han provocado una situación como esta. En Vigo incluso se ha plantado fuego a parcelas que estaban entre casas generando una situación de gran confusión. No solo Galicia padece el azote de las llamas. En Asturias 32 incendios forestales han obligado ya al desalojo de tres pequeñas localidades de Cangas del Narcea. Además se han suspendido por precaución las clases en 23 colegios y se han cortado dos carreteras. Los dos incendios más graves se sitúan en los consejos de Ibias y de Gaña. En ambos casos son de más de 500 hectáreas. Están muy cerca de la reserva de la biosfera de Muñellos, considerada como el mayor robledar y el mejor conservado de toda España. No se libra Castilla y León de las Llamas. La peor parte por número de incendios se la lleva León. A dos localidades del Bierzo, Balboa y Sobrado, ha saltado el fuego desde Galicia. Ya había otros tres, así que la labor de los efectivos es incesante. Hay 180 personas trabajando y el nivel de alerta es uno para toda la provincia leonesa, precisamente por la simultaneidad de todos los fuegos. La carretera de acceso a Portela de Aguilar en el Bierzo continúa cortada. Las brigadas antiincendios continúan luchando contra el fuego en la provincia de León, especialmente en las comarcas del Bierzo y de la Ciana. A los incendios de Venuza, de Palacios del Sil y de Sosas de la Ciana se han unido. En la jornada de hoy, los que han entrado en nuestra comunidad procedentes de la vecina Galicia, hablamos de los fuegos de los ayuntamientos de Sobrado y también de Balboa. A esta hora de la tarde, continúa cortada la carretera hacia Portela de Aguiar, donde se produce uno de los fuegos más destacados y que ha tenido en vilo a las poblaciones del ayuntamiento de Sobrado durante las últimas horas. Esto es lo que se han llegado a encontrar los bomberos forestales en el fuego de Sobrado. Según la administración, en la zona trabajan un técnico, dos agentes ambientales, una cuadrilla helitransportada, cuatro cuadrillas terrestres, tres autobombas y cuatro máquinas. Creo que son ya gente organizada para hacer daño a lo que es decir a toda la zona y al país. La administración mantiene el nivel de gravedad en la provincia de León por simultaneidad de incendios forestales, donde están trabajando más de 180 personas. En Silván están desplazados seis helicópteros de extinción, dos briefs y una cuadrilla helitransportada, además de personal de tierra y maquinaria, que también se emplea a fondo en Matalavilla y Sosas de la Ciana, en Villablino, donde apoya un helicóptero. En Bonferrada, la policía local detuvo a un individuo como presunto autor de seis incendios producidos en distintos puntos de la ciudad, que se iniciaron a las siete de la mañana, uno al lado del Monte Pajariel. Hay otras dos provincias de la comunidad con fuegos ahora mismo, en Ávila, en Gilbuena y Pereña, en la provincia de Salamanca, en la frontera con Portugal, en pleno parque natural de las Arribes del Duero. 90 efectivos se han enfrentado a un amplio frente de más de seis kilómetros con varios focos, seguramente de carácter intencionado. Se ha conseguido rebajar el nivel de 2 a 1 a lo largo de la tarde. Hasta cuatro helicópteros, un avión anfibio y media docena de cuadrillas terrestres, hasta sumar más de 90 efectivos, se han enfrentado a un incendio forestal en pocos meses en el Parque Natural Arribes del Duero. En una zona extremadamente escarpada, junto al río, las llamas comenzaron de madrugada y se acercaron primero a Pereña de la Ribera y después a Villarino. Hasta ahí lo cortaron los bomberos. Y para ahí para la ermita, para ahí también se ha quemado todo. Es una pena, porque eso para ahí es monte, pero de verlo ahora como queda, como estaba antes, es una pena. Aunque el término más afectado en superficie es Pereña de la Ribera, la alarma la suscitaba la cercanía de las llamas hasta el núcleo de Villarino de los Aires. Finalmente, la acción de los bomberos, que actuaron rápidamente, impidió que el fuego llegara a las casas. Eso sí, deja atrás de sí un rastro de auténtica desolación. Es que la pena es que se quemen todas las encinas, robles y todo lo que hay, que hay muchos de siglos, que tienen hasta siglos, y que se quemen así. Es el segundo incendio de estas características en menos de tres días, y en la zona nadie duda de su carácter intencionado, al haberse localizado varios focos en un frente de seis kilómetros. En España, según el Ministerio, el 54% de los incendios entre 2000 y 2010 fueron intencionados, una cifra que en el noroeste del país se eleva al 70%. Por esta situación, la fiscal jefe de Castilla y León ha pedido un plan coordinado entre las comunidades de esa zona. En Castilla y León, Galicia y el noroeste de España, junto con Portugal, tenemos una problemática y unas características especiales y diferentes, en concreto en este tema de incendios, donde lanzó la idea que sería necesario establecer líneas de coordinación que posiblemente nos pudieran beneficiar a todos. Y en Portugal nos detenemos porque la ola de incendios que afecta desde el fin de semana al centro y norte de este país deja ya más de 30 muertos. El gobierno portugués no descarta que la cifra aumente debido a que hay muchos heridos y personas con las que no se ha logrado todavía contactar. Se han registrado más de 500 focos y hay carreteras y autopistas cortadas en toda la zona afectada. Varias aldeas han tenido que ser evacuadas por el peligro de las llamas que se expanden con temperaturas superiores La jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha dejado en libertad, pero con medidas cautelares, al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, acusado del delito de sedición. La magistrada ha tomado esta decisión, aunque la Fiscalía pedía prisión incondicional. El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ha evitado la prisión incondicional como solicitaba para él la Fiscalía por un presunto delito de sedición. Sin embargo, la juez Carmen Lamela le ha impuesto una serie de medidas cautelares. En primer lugar, no podrá abandonar España, le ha sido retirado el pasaporte y además deberá acudir al juzgado más cercano de su casa cada 15 días. Ha eludido tener que pasar la noche en la cárcel. La Fiscalía solicitaba prisión preventiva sin fianza para el mayor de los Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero, por un presunto delito de sedición durante el referéndum ilegal, alegando que puede reiterar su conducta. La juez Lamela no lo ha considerado necesario y le ha dejado en libertad con medidas cautelares. Ha retirado el pasaporte a Trapero para que no pueda salir de España y le obliga a comparecer cada 15 días en un juzgado. El Ministerio Público también ha reclamado prisión sin fianza para los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, por las protestas durante los registros en Barcelona, sobre lo que aún no se ha pronunciado la magistrada de la Audiencia Nacional. Aunque en el auto da por hecho que ambos controlaron el acoso a la policía y la Guardia Civil. La vía judicial también sigue en Barcelona. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado la investigación a Forcadell por el Pleno del Parlamento Autonómico en el que se aprobaron las leyes del referéndum y de transitoriedad. Mientras, Artur Mas ha depositado algo más de dos millones de euros de la fianza de cinco millones por la consulta del 9N y ha pedido que le amplíen el plazo para pagar. Precisamente en su carta de respuesta, el presidente de la Generalitat ha vuelto a pedir diálogo y que cese lo que ha definido como represión policial sobre Cataluña. Tal y como se preveía, Puigdemont no ha aclarado en el requerimiento del Gobierno si declaró o no la independencia. Y en su respuesta ha pedido diálogo con Rajoy, al que da dos meses de plazo para iniciar una negociación. Pues bien, la respuesta del Gobierno a esta amisiva ha sido inmediata. Antes de las diez y media de la mañana, otra carta salía de Moncloa con la firma de Rajoy. El Gobierno lamenta que no haya habido una respuesta clara, que Puigdemont siga enredando, esa es la palabra que ha utilizado la vicepresidenta, manteniendo la incertidumbre y haciendo llamadas al diálogo de escasa credibilidad. El Gobierno le recuerda que hay disposición para ese diálogo, pero dentro de la legalidad y siempre en el Congreso. Inmediata ha sido la respuesta del Gobierno en esta carta de tres folios. Rajoy lamenta profundamente que Puigdemont no conteste al requerimiento, una aclaración dice absolutamente necesaria, y que prolongue esta situación de incertidumbre en beneficio de sus propios intereses. Prolongar la situación de incertidumbre y de confusión deliberada solo favorece a aquellos que pretenden liquidar la concordia cívica e imponer un proyecto radical. La vicepresidenta ha explicado la misiva después de que Moncloa la enviara a la Generalitat. En ella el Gobierno también dudó de los llamamientos que Puigdemont hacía al diálogo y de su interés por reunirse con Rajoy. Cuando uno lee la carta da la impresión de que el señor Puigdemont se la dirige mucho más a los de fuera que a los propios ciudadanos de Cataluña. Y le ofrece diálogo, sí, pero en el Congreso. Nada le niega el diálogo, pero el diálogo tiene que hacerse dentro de la ley, con la máxima claridad y en el Congreso donde está representado. La no respuesta de Puigdemont pone en marcha el segundo plazo. Hasta el jueves a las 10 de la mañana puede revocar la declaración de independencia o negar que se produjera. El Gobierno no quiere adelantar ni cómo ni cuándo aplicará el 155 si el Presidente sigue enrocado. Está en su mano evitar que se den los siguientes pasos. Pero le advierte de que en ese caso él será el único responsable de que se aplique la Constitución. Tanto el Gobierno como el PSOE se han esforzado hoy en explicar que la aplicación del 155 no supondría la suspensión de la autonomía de Cataluña, sino la vuelta a la legalidad del Estatuto y en todo caso, ha dicho el PSOE, sustituir los órganos de gobierno o de la autonomía por otros. Desde Ferraz creen inadmisible la respuesta de Puigdemont y confirman que tanto las medidas como los plazos que traiga el 155 serán por acuerdo entre el PSOE y el Gobierno central. Es evidente que el diálogo que él propone no es un diálogo, está proponiendo más bien un monólogo y está proponiendo exclusivamente una separación de Cataluña y una discusión sobre cuándo y cómo se va Cataluña de España. Eso no es un diálogo. Por lo tanto, eso no es admisible en este momento. Y desde Esquerra se han mostrado satisfechos con la respuesta de Puigdemont al Gobierno central y han aprovechado para lanzar esta pregunta a la vicepresidenta del Gobierno. Hoy la vicepresidenta se ha negado a responder algo tan sencillo como si se quería sentar en una mesa de presidente a presidente. ¿Dónde está esta razonabilidad por parte del Estado? Esta tarde la Junta de Portavoces ha suspendido el pleno que estaba previsto para el miércoles. En él, los independentistas querían que Puigdemont proclamase la República, pero han decidido esperar a la respuesta del Gobierno central. Esto no ha gustado en los grupos de la oposición, que han lamentado que llevan tres plenos suspendidos y sin sesiones de control. La empresa más antigua de España, Codorniu, también sale de Cataluña después de casi cinco siglos. Su destino es La Rioja, donde posee bodegas bilbaínas. Las razones son las mismas que las de las otras 150 empresas que, según el Colegio de Registradores, salen cada día de Cataluña. Incertidumbre política y jurídica. Pero hay empresas que no solo cambian la sede social, sino también la fiscal. La noticia económica patrocinada por Cajas Rurales de Castilla y León. La mayor parte de las empresas catalanas lo que han trasladado es su sede social. Con esto consiguen que se les siga aplicando la legislación española. Todavía la mayor parte no han llevado la sede fiscal. Lo harán, porque entre otras cosas habrá dos agencias tributarias. ¿A cuál de ellas pago? El coste económico de que dejen de pagar sus impuestos en Cataluña rondaría el 20 o 30% del PIB de esta comunidad autónoma. Estamos hablando de 40.000, 50.000 millones de euros. Es un quebranto muy importante en su nivel de vida y en sus condiciones de vida. Al traslado de sedes sociales y fiscales le puede seguir el cambio operativo, que las empresas decidan mover sus fábricas y su producción. Por ejemplo, o sea, no creo que valjera coches en Barcelona. Sí tiene que pagar aranceles, donde el 80% de lo que produce va para el conjunto de Europa. No, porque sus coches no serían competitivos. Con el tiempo la situación afectará a las balanzas fiscales. Al final lo que va a ingresar el Estado en Cataluña va a ser cada vez menos y lo que el Estado gasta allí va a ser cada vez menor, incluso se acabará siendo negativo. Es decir, que gastará más el Estado de lo que ingresa. La mala imagen en el exterior con la que se quedan los inversores internacionales también puede afectar a España. Más de 567.000 personas en Castilla y León están en riesgo de pobreza o exclusión social. Son datos estos del informe del Estado de la pobreza en España. Una cifra que, por cierto, mejora con respecto a años anteriores. La tendencia es decreciente tanto en nuestra comunidad como a nivel nacional. Lo que sí que aumenta es la desigualdad. Casi 13 millones de personas en España están en riesgo de pobreza o exclusión social. Una tasa que supone el 27,9% a nivel nacional y que en Castilla y León se sitúa en el 23,2%. Todos los indicadores, absolutamente todos los indicadores que recoge este informe descienden respecto del año pasado y todos se sitúan por debajo de la media estatal. Detrás de cada número que hay en este informe hay personas. Por eso entendemos que hay que seguir trabajando para reducir ese índice AROPE. El índice AROPE se basa en tres variables. La pobreza económica, la baja intensidad de trabajo o la privación material severa. El poderse permitir comer cada dos días carne o pescado. El poder tener un coche. El poder asumir, hacer frente a un pago extraordinario en el hogar. Y eso se engloba en la privación material severa. Castilla y León es la comunidad que menos tasa tiene de toda España. Solo un 2%. Aún así, lo que aumenta en todo el país es la desigualdad. El 20% de la población que más cobra, cobra 6,6 veces más que el 20% de la población que menos cobra. Las cifras marcan una ligera mejoría, pero todavía estamos lejos de llegar a la tasa registrada en el año 2008, cuando comenzó la crisis. Castilla y León es una de las tres comunidades autónomas en la que menos familias sufren carencia energética por falta de recursos. En 2015 había más de 60.500 hogares. Durante el año pasado se han reducido en un 40%. En parte, aseguran desde el sindicato a las medidas llevadas a cabo dentro del diálogo social. Y eso ha dado como fruto la existencia de ayudas como las de emergencia social que vienen a cubrir situaciones de carencia energética. Solo están Aragón y Ceuta por debajo de nosotros. Los demás están en peor situación. Bajaron las listas de espera entre julio y septiembre. En concreto, un 14% si las comparamos con las de hace un año. Bajan las personas que esperan y también el tiempo de demora. Actualmente la demora media es de 89 días, 15 días menos que en septiembre de 2016. En la famosa lista de espera para ser operados en la comunidad hay actualmente 27.500 personas. Son un 14% menos que hace justo un año. La demora media, el tiempo que esperan para ser intervenidos, también ha bajado. Ahora es de 89 días, 15 días menos. Eso nos pone en una situación de cumplir los objetivos que nos habíamos planteado en el plan de reducción de demoras, el plan conocido como Pericles, y terminar el año en la medida de lo posible por debajo de los 25.000 pacientes o de los 71 días de demora media. Si comparamos los datos con los del anterior trimestre, la lista ha aumentado cerca de un 6%. Son los meses de verano. 1.500 pacientes más esperan para ser operados. Hay menos actividad porque se concentran más las vacaciones. Ha bajado en todos los hospitales, especialmente en el del Bierzo, con una caída del 41%. Este centro sigue siendo uno de los que tiene más demora, con 126 días de espera. Pero Salamanca acumula más días todavía, con 145 de media. Siete de cada diez personas que esperan para ser operadas necesitan una intervención en traumatología, oftalmología y cirugía general y digestiva. La maltratamos muy a menudo con malas posturas, cargando peso, y por eso hoy la vamos a dar un respiro. Se celebra el Día Mundial de la Coluna Vertebral, la fecha que se ha elegido para la inauguración de Precove en Arroyo de la Encomienda. ADECIL es la Asociación de Escoliosis de Castilla y León y su objetivo es proporcionar ayuda a las personas con patologías de la espalda. Hasta ahora contaban con una sede en el municipio de Arroyo de la Encomienda, en Valladolid. Pero a partir de ahora tendrán un nuevo centro. Lo que hace es apostar por la prevención. Tenemos que intentar abandonar los malos hábitos, hacer más ejercicio, tener cuidado en el tema alimenticio y el ejercicio físico fundamental. Creemos que hay que invertir más en prevención para llegar a la vejez en las mejores condiciones. Con esta sede quieren dar cobertura a más pacientes. Había ahí un poco de una necesidad de tratar al adulto y no teníamos espacio. La inauguración ha sido a cargo del consejero de Sanidad, Antonio María Saez Aguado, quien ha remarcado la importancia de este tipo de servicios complementarios a la sanidad pública. Desde aquí esperan dar servicio de tipo preventivo para evitar futuras lesiones y de esa manera asegurar una buena calidad de vida. En las Cortes, la Fiscal Superior de Castilla y León ha presentado la última memoria de actividad de su ministerio. 2016 fue un año con caída en el número de diligencias previas en la comunidad y donde los delitos de seguridad vial fueron los más numerosos. Además, en esta comparecencia se han vuelto a reclamar más medios para luchar contra la violencia de género. Una vez más, la misma petición para luchar contra la violencia de género, esta vez desde la Fiscalía Superior de Castilla y León. Seguimos insistiendo en la necesidad de la necesaria planificación y coordinación de los recursos existentes. Existen recursos, se están invirtiendo. Porque hacen falta más medios, pero los que ya hay podrían funcionar mejor. Es una de las conclusiones de la última memoria de la Fiscalía de la Comunidad. 2016 fue un año en el que aumentaron las sentencias de violencia de género, un 13%, mientras que las absoluciones descendieron un 25%. Pero por tipo de delitos, los más numerosos en Castilla y León... Uno de cada tres delitos de acusación del Ministerio Fiscal es por delitos contra la seguridad vial. Entre ellos, conducir bajo los efectos del alcohol o hacerlo sin permiso son los más habituales. En esta comparecencia, la Fiscal Superior de la Comunidad ha destacado también la falta de medios en algunos aspectos relacionados con la protección a menores, mientras que para luchar contra la corrupción ha vuelto a pedir... Un delegado de la Fiscalía Anticorrupción con competencia, con dependencia del fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción y con competencia en todas las provincias de la comunidad. Y un último dato inquietante, el aumento de los conocidos como delitos de odio en las redes sociales, muy difíciles de detectar en ocasiones y aún con pocas denuncias. Siete millones y medio de euros en indemnizaciones, 80 demandas presentadas y decenas de testigos. Después de diez años, hoy ha arrancado el macrojuicio que intentará buscar a los responsables de la explosión de gas de Gaspar Arroyo en Palencia, en la que fallecieron nueve personas. Gas Natural, la parte demandada, primera en comparecer, ha eludido responsabilidades en el accidente. Esta mañana, diez años después, ha comenzado el juicio que intentará dirimir qué ocurrió exactamente el 1 de mayo del año 2007, momento en el que se produjo una explosión de gas en este punto, en la calle Gaspar Arroyo, que dejó nueve víctimas mortales y decenas de heridos. En este arranque del proceso, hoy ha sido una fecha especialmente destacada, ya que Gas Natural, como parte demandada, ha comparecido, ha declarado y lo ha hecho para eludir cualquier tipo de responsabilidad. Además, lo ha hecho presentando informes. En esta primera vista del juicio oral para dirimir responsabilidades por la explosión de gas de la calle Gaspar Arroyo, se ha procedido al interrogatorio de la parte demandada. Gas Natural se ha defendido desacreditando los informes periciales que realizó la policía científica y los técnicos de la Junta. Niega que la válvula de acometida del gas estuviera mal instalada y que ese fuera el origen del escape de gas. En este sentido, ha reiterado que la causa podría estar relacionada con la presencia de bombonas de gas butano y propano, una afirmación que no comparten los afectados. No nos parece un argumento válido el que se plantee desde Gas Natural que explotó una bombona de gas y que una explosión de tal entidad fue causada por una, por dos, por tres bombonas de gas. Nos parece absolutamente imposible. A preguntas de los abogados de la acusación, Gas Natural ha explicado que hacen un seguimiento del estado de las instalaciones de gas cada dos años y solo acuden en caso de un aviso por olor de gas o por la ejecución de obras. Es lo que ocurrió apenas un año antes de la explosión. La responsabilidad en el mantenimiento de la red de distribución del gas es de gas natural. La responsabilidad civil puede ser de mazo y no tenemos mucha duda. En total se han presentado 80 demandas. Las indemnizaciones que piden los damnificados suman 7,5 millones de euros. Mañana se retoma el juicio con el interrogatorio a Provilsa, la empresa de la Junta que construyó las nuevas viviendas. Así de seco como ven se encuentra el embalse de Ricoballo en Zamora. El estío extremo deja el embalse del río Esla por debajo del 10% de su capacidad. El nivel del agua no bajaba tanto desde hacía 20 años cuando se vació el pantano para reformar la presa y ampliar su capacidad de producción. Lo que era el mar de Zamora se está convirtiendo en un desierto que avanza día a día. Y les mostramos ahora más consecuencias de la sequía. Muchos conductores se habrán confundido estos días al creer que estaban viendo un incendio, cuando realmente son nubarrones de polvo originados por las tareas de labranza agrícola. De cerca llegan a cortar incluso la visibilidad en las carreteras, teniendo que llegar a parar el vehículo. Se recomienda mucha precaución en estos casos. El terreno está tan seco que esas nubes espesas se prolongan durante varios minutos, pareciendo una verdadera quema en el campo. Se espera, se confía en que llueva en las próximas horas, pero aún así muchos cotos de caza se plantean retrasar la apertura de la veda general prevista para este domingo día 22. Lo hacen porque hay ciertas especies que aún no están listas, como la perdiz roja, la joya de la caza menor. Lo apoya la Junta y también la propia Federación Regional de Caza. Hemos estado con cazadores dispuestos a esperar, incluso a diciembre, por el bien cinegético. En un año excepcional, los cazadores saben que hay que tomar medidas excepcionales. Yo recomiendo retrasar por lo menos 20 días la apertura. Y si llegada esa fecha sigue sin llover, a mí no me importaría llegar a diciembre. Si no se puede cazar, no se puede cazar. Y si en diciembre no ha llovido, pues no cazamos y ya está. Somos así de responsables los cazadores. Pretenden proteger así especialmente a la perdiz roja. No está todo lo fuerte que debiera. No ha comido verde, no ha comido los brotes verdes y no tiene fuerza para volar. Aparte le falta, no está bien emplumada todavía. Son los primeros que quieren cazar, pero también los primeros que defienden a las especies. Por eso no les gusta salir con tanta ventaja ante esta desertización. Además de retrasar la apertura, la Federación Regional también pide no olvidar otras medidas complementarias como, por ejemplo, reducir los horarios de caza y el cumplimiento de los cupos de captura. La Federación Regional advierte, pero no puede imponer ni prohibir. Sabe que cada provincia es un mundo particular. La Federación hace la recomendación, pero luego cada uno, cada club, cada sociedad, cada gestor, es el que tiene que tomar la decisión en función de lo que tiene, de cuándo debe abrir. En esta comarca zamorana de La Guareña no ha llovido ni una gota en los últimos cinco meses y en muchos kilómetros a la redonda el refugio vegetal es prácticamente nulo. La Consejería de Agricultura triplica las ayudas para animar así a que se suscriban pólizas de seguros agrarios. Junto con el Ministerio de Agricultura, este año dotará de más de 7 millones de euros al sector agroganadero de nuestra comunidad. Así lo afirmaba esta mañana Milagros Marcos con el presidente de Agroseguro. Este presupuesto se incrementará si no fuera suficiente para subvencionar todas las pólizas contratadas. En Castilla y León esta campaña solo estaba asegurada el 50% de la superficie cerealista. Con esto la Administración intentará incentivar que aumente ese porcentaje. Como novedad se recuperan las ayudas para seguros de producciones ganaderas anulados en 2011. Todas las facilidades para reducir el coste del seguro a los agricultores, adaptarlo a sus rendimientos y a sus necesidades con la máxima transparencia, la máxima agilidad anticipando la financiación desde la Junta de Castilla y León y llegando entre unos y otros hasta el entorno del 50% de la póliza pagada con dinero público. En unos minutos llega todo el repaso deportivo del fin de semana. Fernando Escudero, buenas tardes. ¿Qué tal Alejandra? Buenas tardes. El Mirandés no falla y llega al próximo derbi ante el Burgos como líder en solitario. Así es, el equipo de Pablo Alfaro que lograba en Amorevieta la que es su cuarta victoria consecutiva a domicilio y con gol del de siempre. Cerbero, ahí lo ven, cazaba un rechace del portero local en el segundo tiempo que permite a los rojillos alcanzar los 23 puntos, 4 más que un Burgos, que firmó ante el Guernica su tercer empate consecutivo sin goles. Saizar aumenta hasta los 810 minutos su récord de imbatibilidad, pero los blanquinegros siguen sin concretar las ocasiones que generan. En el Grupo 1, nueva derrota de la Ponferradina que parece toca fondo. Además, repasaremos todo el baloncesto. Esta jornada solamente las alegrías han llegado en forma de victorias del baloncesto femenino, en este caso perfumerías y que eso es el pastor de Zamora. Gracias, Fernando. Pues lo vemos enseguida. Hasta ahora. Hasta luego. Ayer festejaron a su patrona, Santa Teresa, e inauguraron el primer año jubilar teresiano. Esta mañana comenzaban a llegar los primeros peregrinos a la ciudad de Ávila. La Plaza de la Santa en Ávila ofrecía un constante movimiento de gente, la mayor parte de ellos venidos de fuera de nuestras fronteras, que vienen grupos organizados en parejas o en solitario, querían ser protagonistas en primera persona del año jubilar teresiano recién iniciado. Algunos llegaban desde Pensilvania, en California, tras visitar Fátima y peregrinar luego a Lourdes. Ellos esperan conseguir, bueno, principalmente vienen para conocer un poco lo que es la cultura de aquí, cómo vivimos los católicos en Portugal, en España y en Francia, y sobre todo lo que quieren es conocer más la fe católica, conocer más el cristianismo. Cruzar el umbral de la Puerta Santa les acerca a conseguir su objetivo, la indulgencia plenaria. Sí, y bueno, viene acá a Madrid donde un familiar y a recorrer los lugares más turísticos, ya hemos estado en algunos lados y por qué no visitar a la Santa, ¿no? Mucho, mucho, sí, hemos caminado bastante, a pesar que mi esposa ha estado un poquito enferma, pero allá se recupera con estos días visitando porque esto, como le digo, es una bendición de Dios. Durante todo el año, Ávila se convierte en un centro de peregrinaje para el mundo entero. La Junta de Castilla y León invertirá 26 millones de euros hasta 2019 en infraestructuras turísticas para los 28 espacios naturales de la comunidad. Hoy se han presentado los ocho proyectos de la provincia de Burgos, donde se incluye la Casa del Parque del Alto Ebro y Rudrón y un albergue en Montes Obarenes. Damos un paso más, contribuimos a la revitalización, a la dinamización de nuestro mundo rural, a que aquellos que viven en nuestros pueblos cuenten con una oportunidad más para seguir allí asentados con un recurso económico que les proporcione una buena calidad de vida. El Ejecutivo Autonómico y el Archivo Histórico Provincial de Segovia han inaugurado una nueva muestra sobre el monarca Carlos I. Documentos poco conocidos que explican cómo era la vida en Castilla y León en la época del rey y emperador. Con una visita a esa muestra hoy nos vamos a despedir. Mañana regresamos con más información. Ya lo saben a las ocho y media. Que tengan una feliz noche. Adiós. Hace 500 años que Carlos I llegaba a España tras ser proclamado rey de las coronas de Castilla y Aragón, convirtiéndose en el monarca con la herencia más importante jamás recibida. Porque heredaba no solamente las coronas de Castilla y de Aragón, lo que es España, sino que además el Sacro Imperio Germánico, los territorios borgoñones y todos los territorios de ultramar de América. Ahora esta muestra, dividida en cuatro secciones, da fe de la herencia de Carlos I, de los tratados comerciales entre España y las Indias, de la nobleza segoviana en época del monarca o de la construcción de la Catedral de Segovia. La guerra de las comunidades supuso la desaparición de la Catedral, la construcción de la Catedral que actualmente vemos que además se trae hacia la Plaza Mayor, la otra estaba mucho más cerca del Alcázar. Documentos que también dan buena cuenta de la formación de los municipios castellanos en una época en la que terminó de formarse la España que hoy conocemos. Hoy está más que nunca en entredicho, por llamarlo de alguna manera, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y conviene recordar que venimos siendo España desde hace mucho tiempo, que lo venimos siendo juntos, que hemos tenido problemas y que hemos tenido disputas y que todas esas se han arreglado y que al final hemos llegado a acuerdos. La muestra se puede visitar en el Archivo Histórico Provincial hasta el próximo 22 de diciembre. La Hora de la Catedral ¡Gracias!